¡Qué emoción! ¡Ay, qué emoción, la verdad! ¡Qué bueno que lo vi! Oye, esperamos que les haya gustado mucho. Para nosotros es un sueño poder estar acá en Guadalajara, viajar desde Chile, encontrarnos con Ana. Oye, esperamos que les haya gustado. Gracias a los dos, de verdad. Qué chavos tan, ya lo dije, tan talentosos. Y qué bonito poder compartir desde dos países hermanos, porque nosotros aquí queremos mucho a toda la gente de Chile, queremos a nuestros hermanos de la República, de la hermosa República chilena. La verdad, gracias, un placer compartirles. Hay que pedirles que les den like. Eso, denle eso. Una cosa, yo quiero que me cuenten alguna anécdota de aquí así rápido del Teatro de Goyado y de Guadalajara de su experiencia, para que se la queden allá los bandidos, los pedazos de mi alma, su gente, su público, hasta Chile. A ver, cuéntenme qué les pasó así interesante. A mí me espantaron. A ver, dale, dale. Mira, nos hemos estado cuidando hasta este momento, ¿cierto? De no probar todavía el tequila, el mezcal, no hemos probado todavía el chile. Ahora, para celebrar. Ahora sí. Ahora sí. Ahora comienza el disfrute, disfrutando todo lo que nos brinda Guadalajara, su música, sus comidas, su amor. La carne, su jugo, y dijeron que quieren tortas ahogadas. Tortas ahogadas. Y para celebrar el que tantos pedazos de nuestra vida, así le digo a mi público, y sus fans, tanto del canal de ellos, del canal de los Vázquez, y del canal de Ana Bárbara, que nos están apoyando en esta premiere, de esta canción, que se titula, Quiero verte. Muchísimas gracias. Gracias. Los queremos, díganles que denle, le den like. Denle like. Compártanlo. Si no les gusta, se aguantan. De trasero a compartanlo. Les mandamos besos. Los Vázquez y Ana Bárbara. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chile y México unidos. ¡Bravo! ¡Eso es!